buenos días buenos días gente aquí estamos la mañana de hoy miren quién amaneció aquí en mi marquesina la bronco raptor la misma que estuvimos corriendo ayer haciendo off road bastante extremo no podemos decir que súper extremo porque pues partes de la finca ya están a niveles de que ya ustedes vieron que la comas 41.5 ogros ni siquiera pudieron pasar en algunas partes ya la finca está en algunas áreas entre 42 43 44 el cat ha dañado bastantes lugares hay que decirlo así yo quiero treparle al pino y quiero ver esa agua por debajo quiero ver esa suspensión porque gente de verdad déjenme decirle que anoche yo casi no dormí pensando cómo yo podía ir a la velocidad que yo iba en esa finca en esta agua sin sentir nada adentro era una cosa criminal adentro era como estar corriendo en una carretera mala en un carro bueno pero en este vehículo en esa ruta con tantos hoyos y tantos badenes de esquina es una cosa increíble y antes de que se vaya vamos a descubrir qué hay en esa suspensión de esa bronco raptor ustedes y yo así que vamos a aprovechar la oportunidad miren cómo quedó ni un rasguño todo perfecto todo bien bueno puedo decir que tengo bastante experiencia conduciendo vehículo 4 por 4 vamos ahora a llevarla al taller y vamos a hacer esa investigación debajo de ella porque ya usted la vieron por dentro vieron un poco del motor la vieron adentro atrás y todo en acción pero no hemos visto cómo uno puede ir tan rápido en este en este vehículo que lo que nos importa es la suspensión más para allá déjenme decirles que los asientos de este vehículo es una cosa increíblemente cómodo como yo dije en el cap tipo porque sí que te mantienen en el medio pero la parte de abajo con una salida plana eso es súper importante a la hora de tu coger un vehículo que tienes que bajarte y subirte de cada momento cuando estás haciendo off road el motor 3.0 s con esos dos turbos el caballaje que produce es increíble y los rápidos que despierta así que bueno ya tenemos la bronco raptor aquí trepada en el pino vamos a elevarla y vamos a ver qué es lo que hay ahí debajo que impresiona tanto bueno vamos a empezar con la parte de atrás vamos a empezar de atrás para adelante para para ir viendo la suspensión y hablándole a ustedes yo de lo que sé que puedo ver ahí yo no me he estudiado ficha técnica y cosas así de esta bronco verdad pero pero puedo hablar de bastantes cositas ahí en comparación a otros vehículos bueno vamos para allá gente vamos a empezar hablando por el diferencial trasero qué cosas veo aquí veo pastitos qué cosas veo aquí en comparación otros carros y veo extraña bueno diferencial ayer yo dije que esto es un m 220 de advantec aquí dentro tenemos una catalina que mide 220 milímetros eso significa que no es un dan a 44 dan a 44 sería 210 milímetros sería como yo vi que le dicen ya un dan a 50 ok y esta tapa como dije de aluminio para que enfríe la grasa es la primera vez que veo un vehículo con un trackball del pasajero hasta el chofer todos los vehículos que nosotros trabajamos siempre tienen la base del trackball aquí y va bajando hasta que llega acá al diferencial esta es la barra panjar la barra que hace que el diferencial cuando sube y baje se mantenga en el medio y no se vaya para los lados está agua cuando la levanten en algún momento pues tienen que poner esta barra en algún lugar que sea ajustable o con un joy ajustable porque cuando uno la levanta pues se va a ir el diferencial para el lado ahí vi en internet una persona que la levantó dos pulgadas por los sprints pero nunca habló del trackball yo estoy casi seguro que esa guagua tiene las gomas más metidas de un lado que del otro eso está muy mal hecho pero son personas que nada más que monta las cosas y no no saben de esta materia como tal aquí vemos que este diferencial miren cómo es la cosa de alguna manera esto debe ser la base del brazo supongo yo que este diferencial vendrá con un carro que usa un brazo aquí pero le pusieron esta base que es la base que agarra el coilover de la marca fox y no y bueno pudiéramos decir que es un coilover pero no tiene dos sprints no es dual rate es un solo sprint y por lo que veo es progresivo míralo aquí todos juntos y en estos sprints que estaba esta parte que estaba acá era que se estaba miniendo la guagua ayer cuando articula entonces estos sprints abren para que no se vaya a soltar en ningún momento y no es ajustable no es ajustable tiene un solo tamaño por eso vi en el vídeo que la persona le quitó los sprints le pusieron más largo y la agua se levantó esto no da vuelta para poder ajustarlo el bone stop míralo aquí que ayer por lo que se ve no tocó en ningún lado pero de verdad no sé por qué este bone stop está aquí y a la parte de abajo no le veo una chapa plana para que él pueda chocar aquí donde está mi mano cuando el agua articule vamos a ver en donde chocaría ese bone stop me perdonan con la luz verdad pero de verdad no sé por qué estamos topa está aquí lamentablemente tengo que dejar saber que está como que de adorno ahí o será que tocan el túnel posiblemente tocan el túnel entonces vamos a ver qué más podemos ver sistema de frenado parece que es electrónico está conectado aquí y eso lo que le llaman sistema de tracción cuando ella siente qué qué está patinando la goma entonces me imagino yo que la computadora le dice aquí que meta presión de líquido de freno para que esta goma frene y entonces la goma de acá empiece a traccionar así que esto lo que le llaman suspensión inteligente el sistema de abs que tanta gente odia en los jeep no van a ver sacándole pajitas en todo momento en el vídeo verdad pero no puedo aguantar estar aquí abajo y verlas ahí y de una vez sacarla los brazos de la suspensión los veo que hicieron como un brazo que se llama trailing arm este tipo de brazo así cuadrado hueco es el mismo brazo que usa los vehículos baja a la parte de atrás y ellos mayormente le ponen el coilover aquí encima y los bypass pero trataron de imitarlo se ve brutal se ve muy buena construcción que más podemos ver por aquí esto que está aquí no sé qué será pero debe ser a una de las luces que el muchacho dijo pienso yo o algún sensor de articulación o algo así porque ella sabe todo como pueden como sabían ayer vimos una parte que la ella tenía una parte que es un modo automático cuando ella siente que está brincando o que está resbalando ella misma cae ella misma activa lo que ella misma hace todo por usted usted no tendría que ponerse a mover los modos gold que más vemos por aquí tanque de la gasolina ubicada en el mismo lugar que lo tiene los jeeps también en un solo lugar en el pasajero pero no hay el sistema de los mofles vamos a ver si tiene algo que sea desconectable para que haga más ruido por lo veo que es de acero inoxidable el diferencial es for link tenemos en un brazo aquí tenemos un brazo acá y tenemos otro aquí y tenemos otro acá está chévere eso le dejaron el espacio exactamente el tanque la gasolina para poder acomodar ese brazo en ese lugar yo los haría ajustables en algún momento verdad si fuera mía y la tiraría un poquito para atrás pero aquí el problema de tirar la goma para atrás es que el coilover se nos va de posición pero yo diría que como si uno la levanta ella se va a recoger un poco y volver a llevar a su lugar original no alargarla más porque esto es un vehículo cuatro puertas cuatro puertas no se alargan qué más tenemos por aquí el conector para cuando vayan a jalar creo que tiene un payload de jalar de cuatro mil libras más o menos de verdad sólo me lo sé de memoria vamos a seguir avanzando por aquí verdad qué más tenemos vamos a ver el transfer el transfer marca fomoco ford motor company y miren qué chulería viene ya con el slip joke y su cardan igualito que los cardan de los jeep gente de verdad me van a disculpar por estar haciendo tanta comparación de que el cardan de jeep que si el cardan de esto que si aquello de los jeep pero es que cómo puedo hacer si no hago una comparación el brillo del sol me está dañando un poco las tomas pero vamos a ver miren el cardan se ven igualito el mismo sistema que el de los jeep vuelvo y repito no quiero que se que nadie le esté malo que esté comparando una cosa con la otra pero voy a compararlo con los vehículos que nosotros trabajamos aquí sea jeep sea toyota sea ford sea lo que sea verdad es el mismo cardan porque me imagino yo que lo hicieron en la misma lugar que es donde hace los diferenciales que eso es dana spicer que más tenemos por aquí nunca había visto un mofle que viniera con este tipo de ski play como para para si le va a dar un golpe pues ayudar a la pipa que no le vaya a pasar nada al igual que aquí también le pusieron como un pequeño ski play y tiene miren los mofles aquí como salen salen dos aquí tiene otro más una pipa con tres salidas y podemos ver este sistema que no sé qué será pero puede que sea como para que ella en el momento en que la puse en baja en modo baja estaba más ruidosa pudiera hacer esto también al igual que el trote la abre más duro qué más podemos ver por aquí vamos a ir hacia el frente que esto luego puede llegar a la suspensión delantera suspensión delantera podemos ver que es de eje cv joint constant velocity y se ven con muy buen tamaño en ese eje unas personas decían que se iban a partir cuando yo la corriera y eso pues jamás y nunca sucedió aunque se le dio considerable no suave se le dio bien como cualquier dueño de un vehículo pudiera hacer bueno el plato de abajo totalmente en aluminio y se ve que es extra grande me hubiese gustado tener una bronco de las normales para hacer una comparación contra ese plato aquí podemos ver en el bong stop y su base donde puede chocar el bong stop cuando está articulando el brazo donde se agarra toda la lo que son los los frenos y todo en aluminio también bastante grande el plato de arriba se ve bien la botella fox y por lo que veo pues tampoco es ajustable en cuestión de subir y bajarla así que si la tiene pues no creas que vas a poder darle ajuste a la botella para estar subiendo y bajando la gente me disculpan las tomas verdad no son las mejores pero estoy debajo de un pino y estoy tratando de acomodarme lo mejor que yo pueda el el ball joint se ve con buen tamaño y se ve muy resistente algo que les quiero enseñar miren el tornillo de la botella fox en donde se mete miren esto donde está el aro allá arriba de verdad que increíble nunca había visto un tornillo así saliendo como para donde está el aro el sistema de freno bastante grande gente frena brutal al frente tiene ya veo con caliper con doble pistón eso está súper bien y aquí está la barra que es desconectable vamos a ver en donde se desconecta esta es la barra que está aquí aquí están los links y en algún lugar debe ser que tiene el sistema desconectable imagino yo que tiene que ser por acá adentro mira lo que hay adentro estas placas que ven aquí solo es que play porque protegen motor y transmisión de cualquier cosa en el monte una piedra o algo a ver si les puedo enseñar algo cuando yo dije ayer que la suspensión una suspensión live viva miren miren ahí vamos a ver si yo puedo meter la cámara por aquí miren esto está conectado al amortiguador fox con un cable y ese cable imagino yo que le va diciendo en todo momento que tanto está moviéndose ese amortiguador eso es una cosa increíble y de verdad que funciona pero brutal también hablaron de los terminales mire los terminales gente son gruesos gruesos de verdad en comparación vamos a compararla contra la toyota horrone que la blanca que yo tengo verdad que aquel aquello es una cosa pero un palillito al lado de lo que es ese terminal que mucha gente decían que no le tenían fe y de verdad que al parecer no sé si la raptor solamente pero es brutal el tamaño de este terminal que sí que más podemos ver por aquí que más podemos ver ya imita vamos a ver un poquito el motor por ahí arriba para que ustedes lo puedan ver que ayer no se le enseñe bien vamos a ver la suspensión trasera también tiene ese botón grande conectado a un cable que la hace ser electrónicamente controlada de verdad está impresionante el chasis la construcción la veo más o menos igual de gruesa que la de la del jl la de los jips la base del trasval se ve súper impresionante esta base trasval es impresionante de verdad en comparación a la de los jips es una cosa que si yo la llevo a grabar gente de verdad que la del grinch yo la tengo reforzada por todos lados porque me da miedo hasta que se rompa la del jl la veo como muy muy débil vamos a ver qué más tenemos por aquí bueno y ahí estuvimos viendo lo que es la suspensión de la ford bronco raptor deben decirle que la ford bronco raptor tiene este patrón 6 en 135 y la ford bronco que no es raptor es 6 en 139 no le puedes poner los aros de la barata a esta ni esos aros a la barata la barata no diríamos que no es muy barata la otra tampoco verdad depende de cuál edición la compre balanza ahora el bans y todas esas cosas pero esta que es la edición más tope trajo el patrón como la ford f-150 la ford f-150 un poquito más atrasada porque ya hay unas que son 6 en 139 así que vamos a bajarla y vamos a ver un poquito de lo que es el motor 3.0 twin turbo tenemos aquí y esta no es ahí sí que tenemos que comparar esta no es como los jeeps miren esto aunque viene para los jeeps pero esta se levanta solo chulería ford performance la gente de ford racing son los que hacen este motor no como tal es la división de ford normal que hace para los demás vehículos por eso le pueden sacar tanto caballaje la turbina ya veo que es marca gareth y tenemos dos turbinas pero no creo que las pueda grabar las dos vamos a ver si las podemos ver dónde está la otra tenemos una turbina aquí no logro ver la otra turbina en algún lugar debe estar por ahí bueno como les dije el motor 3.0 litros ecobus produciendo 414 caballos de fuerza con 440 libras de torque y se sienten increíblemente gente de verdad que es una cosa espeluznante cuando esta guagua dice salir del hoyo o cuando estaba en el monte que se la le tocaba la gasolina las gomas 37 de verdad no le hacían nada a ese motor o sea no lo apagaban al contrario el motor las encendía a ella super bien el sistema de abanico déjame ver cual sistema es mira el mismo sistema brushless sin escobilla también con doble abanico tiene tremendo radiador aquí al parecer se ve que es radiador es desde aquí como hasta acá y tiene dos abanicos vamos a ver una cosa donde le veo a ver si le vemos el intercooler gíralo aquí el intercooler de los turbos las luces que le ven aquí son marca rigid originales miren eso que chulería y ayer no tuvimos tiempo de ver algunas cositas adentro los modos esos gold que tiene y voy a enseñárselos ahora rápido verdad antes de que se la lleven para aprovechar que ayer nos dedicamos más fue a su desempeño en el off road no quería hacerles un vídeo a ustedes hablando tanto y tanto y tanto de ella por eso decidí mejor hacerle ese vídeo el día de hoy con más tranquilidad y sin nadie que estuviera tanto esperando por uno no pensaba unirle este vídeo con el vídeo del taller gente pero tuve que dedicárselo 100% a la bronco ¿por qué? porque son muchas las cosas que me hubiese gustado enseñarles a ustedes entonces por querer hacer un vídeo del taller y de la bronco pues no íbamos a tener suficiente tiempo ¿verdad? aunque tiempo puedo hacer un vídeo de dos horas si quiero pero yo quisiera que este vídeo pues lo vieran con mucho detalle y todas esas cosas vamos a llamar al link para que me pueda ayudar a grabar adentro para enseñarles los modos gold y terminamos con este vídeo de verdad se ve brutal ese display ahí enseñándonos la Ford Bronco Raptor que cosa más linda bueno vamos a conocer un poquito el tablero ahí nos está indicando que las gomas están vacías por supuesto las vamos a llenar ahora las vaciamos ayer a 25 libras para poder usar el vehículo y ya el carro sabe que se montaron dos personas gente está al link montado aquí al lado mío y está indicando que no tenemos los cinturones puestos al link póntelo para que la gente pueda ver rápidamente ayer hubo momentos que andaban unos cuatro personas y el carro ya sabía que tenía esas cuatro personas montadas porque me ponía los asientos rojos mírenlo ahí como lo puso color verde ahora me lo voy a poner yo para que ustedes vean cómo cambia aquí tenemos nos está indicando las libras de las gomas la presión ¿verdad? ponme el cinturón a ver que ella hace tan pronto bueno ahí no hizo nada porque ya sabe que tengo el cinturón puesto ahora gente yo voy a aplicar la palanca la voy a poner en neutro que es donde usted debe hacer los cambios en esta palanca la palanquita goat ¿verdad? y vamos a moverla hasta el ahí dice normal vamos a moverla otra vez sport ahí se siente brutal en sport la movemos otra vez mira que chulería como si fuera a jalar el trailer de la parte de atrás y todo slippery si está lloviendo la pones ahí en slippery mira se pone el 4x4 instantáneamente se puso rojo el transfer digo ¿qué es eso que se puso rojo ahí? no sé pero instantáneamente la puse en slippery cogió los 4x4 entonces vamos a moverla de aquí ¿qué más tenemos? no tenemos más ninguno ok ahora volvemos otra vez a normal ok ya pude entender que esos modos los vas a cambiar en la rueda roja dándole vuelta perdóname no a la roja la roja no se mueve sería la de adentro mírala ahí como se mueve ahí es que usted va a cambiar y ahí la pusimos en normal que sería como para uso diario pero cuando usted va a aplicar los 4x4 entonces vamos a decir que lo vamos a poner aquí en 4 low ahí está haciendo shifting apagó el sistema de tracción y ya tenemos el 4x4 puesto si yo quisiera aquí entonces le voy a poner los lockers podemos ver que este es el locker delantero locker trasero la barra desconectable para que articule si pueden ver el dibujito ahí articulando ven el candado al frente el candado atrás y que más tenemos aquí esto es para girar bastante rápido en las curvas cerradas esto si está brutal y no lo probé ayer y aquí por supuesto cuando quieras chillar goma le das ese botón y a disfrutarte los 400 y pico caballos eso vamos a ponerla ahora en 4 high ahí está haciendo el cambio advanced track on ok en 4 high entonces que ya puede leer si las gomas están patinando y todas esas cosas yo sé que por aquí tiene un modo vamos a ver si es este que ella va cambiando los modos de baja y todas esas cosas oh mira aquí podemos ver que el mofle de ella lo puede poner desde bien ruidoso sport y aquí es donde suena brutal en baja off-road use only mira para allá no te dejo usarlo en la carretera vamos a ponerlo quiet ok normal muy bien entonces que más podemos ver bueno el guía tiene montones de cosas aquí tenemos una pantalla increíble ahí tenemos la el radio verdad que ni siquiera lo hemos sintonizado en nada vamos a bajarlo verdad pues están hablando de política ahí no nos interesa tenemos los apps tenemos seteo tenemos los features yo sé que ella tiene una cámara para ver toda la guagua vueltas redondas 360 pero esa no la hace activar miren que bonito la cámara el frente de la guagua aquí y por lo que veo si pones el teléfono aquí pues te lo va a cargar también entonces acá tenemos USB y tipo C la verdad que está súper impresionante muy impresionante esta batería aquí no sé qué será pero sí sé que aquí pones la cámara GoPro por si acaso quieres estar grabando y todo que ayer la queríamos usar pero la cámara no le dio la gana de prender aquí tendríamos los auxiliares para cuando quieras montarle otro tipo de bombilla y otras cosas ya no tienes que pasarle cablerías ni nada lo trae de fábrica así que gente aquí les enseñé un poquito de lo que es el interior de la Bronco Raptor no quiero seguir toqueteándole más cosas verdad pues este carro no es mío así que vamos a despedirnos gente descubrí la cámara miren aquí muy sencillo el botoncito de la cámara y Arlene dale la vuelta a la guagua para que la gente pueda ver que si es un si tiene 360 cierre la puerta déjame cerrar la mía y aquí podemos ver al Link que está caminando a vueltas redondas de la guagua miran ahí ahí está pasando por la parte de atrás ajá vamos a decir que se pare de frente vea al frente ahí usted puede ver cualquier cosa miran ahí que le vaya a suceder al agua usted lo está viendo desde aquí de verdad que increíble y ponemos la reversia y podemos ver la Cherokee que está atrás ahora sí gente vamos a terminar con este video de la Ford Bronco Raptor tercer video que están viendo de ella y de verdad no podía dejarla ir para el dealer sin antes hablarle un poco aquí hay muchísimas cosas este vehículo tiene tantas cosas que estuviéramos una hora enseñándole detalles las palabras Ford se fue aquí a un nivel muy muy exagerado de tantos accesorios y tantas cosas que le puso estándar de fábrica a ella así que pues quise grabarle lo más importante que yo podía grabar lo que mucha gente no se fija la suspensión como son la construcción todas esas cosas que es lo que nos importa a nosotros y muchos de ustedes pensarán si esta Ford Bronco Raptor fuera mía pues yo voy a aprovechar ahora que no tengo a nadie que me esté escuchando solamente todos ustedes en este canal y le voy a decir lo que yo le haría en el video anterior yo dije que si fuera mía yo le cambiaría las gomas a unas gomas más agresivas que gomas yo usaría en ellas si fuera a usarla muy poco en el monte definitivamente yo le voy a ir repuesto unas gomas Toyo MT porque me gusta el estilo que se vean MT pero si yo quisiera tener una goma más agresiva para usarla en el monte cuál era el tipo de goma que yo usaría te voy a dejar saber ahora pues increíblemente la goma que yo le pondría a esta Ford Bronco Raptor estamos hablando de si yo fuera a usarla para el monte ahí prácticamente full o sea claro sería una goma de ponérsela usarla y quitársela nada más y nada menos que Genius Versatile la Versatile 37 ¿por qué? porque yo sabría que no le voy a dar el mínimo golpe a ella porque voy a estar cogiendo las curvas me va a obedecer muchísimo al terreno porque tiene una pegada increíble y con ese poder no me lo quiero ni imaginar unos aros verdaderos y algo que si yo le haría para sacar para que la gente lo pueda ver más de cerca yo creo que yo intentaría quitar estos Flair y ponerle los Flair de la Bronco normal que no es Raptor para tener la goma más afuera más ancha no me gustaría hacerla Spacer ni nada pero si me gustaría ponerle los Flair de la otra que vienen siendo como hasta aquí entonces si vamos a tener ese look de que la goma está por fuera pero en realidad yo no la hice más ancha ni nada así que espero que les haya gustado este video espero que lo hayan disfrutado hayan aprendido un Winch también le pondría antes de despedirme eso sin ese Winch no vuelvo para el monte ahora si gente llegó la hora me despido de ustedes muchas gracias por estar en este video por durar estos veintipico minutos treinta minutos hablando de las Raptor cuídese mucho no olviden suscribirse al canal y los veo en el próximo video cuál será el próximo vehículo nuevo a probar no lo sé pero viene uno por ahí no lo sé no lo sé no lo sé ¡Gracias!